Aplausos 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 El primer beso Una pésima actriz De una peli de amor Sin argumentos El lado oculto de mi alma Está tan frío Siento que todo lo demás Más a distancia Escoltan Si me importan Si me importan Estoy en una puesta de sol De un verano de amor Una foto descarta Y tan idéntica Cuando empiezo a perder Siento que me atraves En el barco del pan De donde tengo Y tan difusión Y tan difusión Solo de todo lo demás Más a distancia Y tan difusión Y tan difusión Y tan difusión Soy una muestra de sol Un lleno de amor Una foto descarta y tariña Yo te pienso beber Yo te veo jamás en el barco del bar Que no te tengo que ir Me da miedo pensar Que me viene el amor Y entonces me sé ¡Gracias!